¿Quieres aprender a jugar GTA Multiplayer para Android? En pocas palabras GTA Roleplay, quédate hasta el final del vídeo. ¡Sí, a bueno! Hola a mis parceritos, yo soy Mick Lovin, y hoy les traigo esta modalidad de juego, que yo sé que a todos les encantará. Si tienes alguna duda ya saben que en mi perfil está el link de mi Discord, donde le estaré dando solución a tus problemas. Maravillosa jugar. Yo sé que lo primero que ustedes se preguntarán es... ¿Qué es GTA Roleplay? Pues bueno te voy a dar una breve explicación. El Roleplay es un estilo de juego que consiste en asumir otra identidad, interpretar a un personaje que nos hemos inventado dentro de un contexto ficticio en el que participan muchos otros jugadores con sus respectivos personajes, lo que más destaca de esta modalidad de juego, es que todos son jugadores reales. Como saben esto es un juego de rol por lo tanto tendrán que trabajar legal, o ilegalmente para poder sobrevivir y ganar dinero, acá podrán tener su propia casa, su propio carro, pertenecer a la policía, crear o pertenecer a una banda, ser médico, trabajar de camionero, taxista, leñador, agricultor y muchos trabajos los cuales, te van a hacer pasar un buen rato. Ahora si lo más importante les voy a enseñar a descargarlo y pertenecer al mejor servidor de habla hispana, medallo roleplay. Nos vamos a la play story buscas, samr launcher y luego procedes a instalarlo, y después que lo instale entras a la aplicación. Cuando entre lo primero que van a hacer es darle donde dice install client, le dan en yes aquí les está descargando un archivo extra, cuando termine les saldrá un menú en el cual le darán en auto, instalan la app, luego de esto le darán donde dice checking game files, para que les salga hasta dos opciones, escogerán una opción, en mi caso yo escojo lite porque pesa menos, luego le dan en ultimate client, en yes, y listo ahí solo tendrán que esperar a que se les descargue, esto se demorará dependiendo la velocidad de tu internet. Cuando termine tendrán que ver si tienen estos dos puntitos verdes, para confirmar que todo esté bien, ahora si procederemos a colocar el servidor, le darán donde dice servers, luego en favorites, y luego en add server, ahí les pedirá una IP colocarán esta, que les estaré dejando en pantalla, después le darán abajo para añadir el server, entran al server y les pedirá un nombre, este es el formato, debe llevar mayúsculas en sus iniciales, guión bajo para separar, y no puede llevar números, deben hacerlo bien si no, no los dejará entrar, le dan en play, y listo entran al server, les pedirá una contraseña, debe ser una que nunca se te olvide, ya que siempre te la pedirá, luego te pedirá un correo, coloca uno real preferiblemente, escogerás tu sexo, y listo estarán dentro de esto hermoso servidor, me da yo roleplay, y ahora si podrás crear tu propia vida. La verdad, las cosas como son. Y pues bueno gente, en mi perfil les dejo el link de discord, para responder sus dudas, recuerden que esta es.